La chica del clima causó sensación una vez más en la red al mostrar su torneada, retaguardia. Foto tomada de Instagram, una vez más la, sexy chica del clima, Janet García, dejó boqueabiertos a sus seguidores luego de publicar una fotografía resaltando su escultural figura. De acuerdo a debate, Janet García causó sensación en la red al mostrar su torneada, retaguardia, mientras se ejercita en el gimnasio. La también conductora del programa, hoy, logró superar los 400.000, me gusta, con la imagen donde viste ropa deportiva ajustada, resaltando sus atributos, y que acompañó con la frase en inglés, solo continúa, Britney Spears revela su secreto para tener un cuerpazo tras compartir la instantánea sus más de 6 millones de seguidores quedaron encantados y no tardaron en dejarle decenas de comentarios halagando su figura, tal como lo hicieron con otro vídeo subido en Instagram donde hace un sexy baile. En dicha publicación, vemos a Janet segundos antes de entrar al aire en el matutino haciendo un candente contoneo con la música que tiene su sección. Amo mi trabajo, fue el mensaje que acompaña a este breve clip que hasta el momento tiene más de 400.000 reproducciones. Optima